Muy bien, antes de entrar directamente en el libro, yo quisiera saber si alguno de ustedes en algún momento, en algún lugar, se ha sentido que está entre gente extraña o diferente. A ver, Emma, ¿alguna vez has sentido que hay como gente extraña alrededor? No, Emma no se ha sentido extraña, muy bien. ¿Y Andrea? ¿Has visto gente extraña a Laura? Laura dice que sí. ¿Y qué han visto de extraño en esa gente? Por aquí José Gregorio nos dice que constantemente ve gente extraña en el Transmilenio. Pues en la calle se ve gente muy interesante, es verdad. Y a ver, ¿qué nos dice por aquí Natalia? ¿Y no hemos visto todavía los de Pau y Sisu? Sí, sí, sí. ¿Y has visto gente extraña? ¿Y qué has visto de extraño en esa gente? Como que piensan cosas que yo no tengo en cuenta, como que consideran cosas importantes que para mí no son tan importantes. ¿Como por ejemplo qué? Como el trabajo todo el tiempo, que hablen siempre de trabajo, me ha pasado. ¿Y alguna vez tú te has sentido extraña en medio de un grupo de gente? Sí, yo creo que en esas mismas situaciones en que estaba rodeada de gente que veía su trabajo como lo más importante del mundo en ese momento, yo me sentía extraña porque para mí no era así. Entonces yo me sentía como, sí, extraña. Diferente. Diferente a ellos, sí. Y a ver, ¿alguna vez han sentido que alguien los ha visto como si ustedes fueran extraños? Laura dice que sí. ¿En qué circunstancias, Laura? Pues me pasó cuando me fui de la ciudad. Yo me fui a vivir a Ibagué. Soy de Bogotá y me fui a vivir a Ibagué. Y ahí me sentí que era muy diferente mi forma de pensar y mis costumbres y mi forma de la vida con las personas que son de allá desde siempre. Y porque tienen otras costumbres y otras tradiciones. Y por aquí José Gregorio nos dice que él sí ha sentido que lo ven como una persona extraña cuando está en la biblioteca. Y bueno, ciertamente a veces las personas que son distintas, que hacen cosas diferentes, que no se parecen a nosotros, nos pueden resultar extrañas. Porque, bueno, lo que se parece a nosotros nos hace sentir seguros. Es parte de nuestro mundo conocido, pero cuando hay algo que es muy distinto, entonces nos parece que es raro. Que ahí hay algo que como que no nos cuadra mucho. Y ese es un poco el tema que aborda este libro. ¿Dónde están esas diferencias? ¿Y en qué medida somos todos diferentes? ¿Y en qué medida esas diferencias, de cierta manera, también nos hacen ser parecidos? Yo les quiero proponer a ustedes una experiencia con este libro. Para los que vieron el video, pues este es un libro, un álbum. La imagen tiene mucho que contar. Y yo quisiera que hiciéramos el experimento de escuchar la historia sin ver las imágenes. Y ustedes deben tener los ojos cerrados para que se concentren en lo que van a escuchar. Y después volveremos a leer el libro mostrando las imágenes para que veamos qué hay de distinto en esas dos experiencias. Entonces vamos a leer los direfrentes de Pablo Labocio, editorial Gato Malo. Así que bueno, todo con sus ojos cerrados para escuchar esta historia. Un día desperté y noté algo raro. Hasta las flores volvían diferente. Pero la gente no se daba cuenta de eso. Iban de un lado a otro pensando en sus propios asuntos. Y no parecía importarles que hubiese gente tan rara esperando el autobús de la mañana. O tomando la brisa. ¿Cómo es que no lo han notado? Hay gente tan extraña. Salen del salón de belleza. Van a la cafetería. Regresan a sus casas. Pasean por el parque. Esperan ser atendidos. Y después de haber estado en todos lados, se van. Mamá, en la calle hay gente muy rara. Hija, la gente es diferente, solo eso. Pero papá, tú y yo no lo somos. Mamá, ¿estás segura? Sí, es verdad. Mamá tiene razón. Parece que nosotros no somos diferentes. Muy bien. ¿Qué les vino a la mente? ¿Qué les despertó la imaginación escuchar este texto así? ¿Pensaron en algo? ¿Recordaron alguna cosa? Porque cuando solo tenemos el texto, nosotros mismos nos hacemos nuestras propias imágenes sobre lo que puede estar pasando ahí. Sí, y Andrea Trilleras quiere decir algo. A ver, cuéntanos, Andrea. Recuerdo cuando iba al Transmilenio. Sí, ¿y qué recordaste de esa experiencia del Transmilenio? Que cuando uno lo aprieta y uno se siente como diferente, raro. Sí, como que estás metida en un lugar que no es tuyo. Sí, señora. Ya, y con gente muy rara alrededor. Sí, señora. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar cómo sintió esa lectura sin imágenes? ¿Qué le vino a la mente? ¿Qué imagen pudo recordar? ¿O qué sensación? ¿Hola? Hola, soy Pilar Miranda, de acá desde Chile. Ah, muy bienvenida. Y bueno, yo primero escuché, o sea, vi el audio que la propia autora relató. Sí. Y ahora, con el ejercicio de cerrar los ojos, es totalmente distinto lo que uno ve en las imágenes a lo que uno imagina. Porque al momento de imaginar uno, de ver y escuchar, uno ve como la realidad de uno. O sea, yo en ese momento me sentía como la niña. Una niña pequeñita, caminando en la calle, con miles de personas adultas, de distintas formas, corriendo de un lado para otro, entrando y saliendo de un lugar. Y llegando al lado de la mamá, así como, ¿por qué la gente es tan distinta? Sin darnos cuenta, como niños, de que nosotros también somos distintos. Cuando éramos niños éramos distintos de los demás. Y creciendo, las diferencias aumentan. Por ejemplo, en el caso mío, yo mantení una forma de vivir súper tranquila. Y la gente alrededor mía le gusta la fiesta, ir a las discos, ir a... Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, todo hincado, estresado, desesperado, quieren salir, quieren arrancar. Y yo me siento tan tranquila, en la casa, sin tener que salir más que lo necesario, ir a comprar, o sea, en algo. Entonces, igual yo soy como extraña para ellos, más que ellos para mí. Porque ellos ven como otra forma de vida. Yo no sé, pues seré, como decía mi mamá, que se me fue, más casera, más de la casa. No de andar buscando otras cosas que sé, más de estudio y de estar concentrada en cosas que me interesan a mí. Que a otros les interesan a otros. No quiere decir que lo de los otros no sea importante, sino que cada uno tiene sus ojos, su forma de ser y sus diferencias. Así es, muchas gracias, Pilar. Bueno, hasta los momentos, cada uno sintió su experiencia como desde la voz de la niña y lo que estaba observando. Y se pusieron en ese lugar y recordaron sus propias experiencias. Ahora vamos a fijarnos en la imagen. Este tipo de libro muchas veces empieza ya desde la etapa a proponernos un juego con la observación y con la cantidad de pequeñas pistas y claves que nos proporciona el ilustrador, el autor, para saber hacia dónde va esta historia. Entonces yo quiero que volvamos sobre la imagen que está acá en la etapa. Este es el libro completamente abierto. Y aquí pueden ver que hay unos detalles, como por ejemplo estos personajes, que son un poco curiosos. Hay un pajarito con una máscara de socodrilo. Y acá está la niña, debajo de un árbol y hay un extraño elemento que es como una larga cola. Que no sabemos de qué es ni de quién es. Pero hay un pequeño detalle acá, al pie del árbol, junto a la niña, que nos hace pensar, nos hace sospechar a quién le pertenece esa cola que aparece a lo largo del libro. Entonces vamos a volver a leer la historia, pero ahora viendo las imágenes. Un día desperté y noté algo raro. Hasta las flores olían diferente. Pero la gente no se daba cuenta de eso. Iban de un lado a otro pensando en sus propios asuntos. Y no parecía importarles que hubiese gente tan rara esperando el bus de la mañana. O tomando la brisa. Hay gente tan extraña. ¿Cómo es que no lo han notado? Salen del salón de belleza. Van a la cafetería. Regresan a sus casas. Pasean por el parque. Esperan a ser atendidos. Y después de haber estado en todos lados, se van. Mamá, en la calle hay gente muy rara. Hija, la gente es diferente. Pero papá, tú y yo, no lo somos. Mamá, ¿estás segura? Sí, es verdad. Mamá tiene razón. Parece que nosotros no somos muy diferentes. Muy bien. Ahora, en esta segunda lectura, viendo la imagen, pudieron percibir algo distinto de la historia. Algún detalle que te haya llamado la atención. A ver, Andrea. A mí me recuerda que como que yo ese libro ya lo leí. Ajá. ¿Y qué recordaste de ese libro? Pues, desde que oí la portada, recordé a la niña. ¿Y qué le pasa a ella? Ella piensa que los demás son muy diferentes. ¿Cierto? Sí, ella piensa que los demás son diferentes, pero ella no se da cuenta que ella también es un poco diferente. Sí. ¿Y qué notaste tú que tiene ella de diferente? Ella tiene una cola como de dragón. Esta cola, ¿cierto? Ajá. Exacto. Entonces, como ven, la experiencia de leer este tipo de libros sin las imágenes es muy distinta a leerlo con las imágenes, porque la imagen cuenta detalles de la historia. Esa es una de las particularidades del álbum, que nos ofrece detalles precisos sobre cómo son los personajes, cómo es el lugar donde están, cómo son las relaciones entre ellos, qué están viendo los personajes. ¿Sí? Porque cuando yo lo leí sin la imagen, nosotros no podíamos en ese momento saber qué estaba viendo ese personaje. Pero con la imagen sí pudimos ver cómo eran esas otras personas curiosas que ella estaba mirando en la calle. Como este es un libro sobre todo lo que es diferente, vamos ahora a detenernos a observar las imágenes. Entonces, empezando por acá, ¿qué tiene de peculiar esta imagen, este objeto que tenemos acá? ¿Es como una gafa? Sí. Como para alguien de dos orejas, tres ojos y dos narices. Tienes razón, Irma. O sea, cogió una gafa, cogió una gafa y le quitó una gafa y le quitó una parte de donde le pones, donde pones tu oreja, ¿no? Sí. Y cogió otra gafa y la cortó a la mitad. O sea, quitó un lente y la patica, pero dijo, donde se sostiene la nariz, el ojo y la patica, la pegó y ya tienes esa gafa. Muy bien, Irma, muy interesante. ¿Cuántas cosas podrá ver con tres ojos? ¿Qué se imagina? ¿Cuánto puede ver una persona con tres ojos? ¿Será que puede ver de frente y para los lados al mismo tiempo? Vamos a ver en esta imagen, ¿qué hay aquí? De raro. Yo veo una cosa, digo dos cosas, de hecho tres, cosas que se me hacen Lala. ¿Como cuáles? La casa que tiene un techo lojo que está al lado de la casa, sí, esa. Alipa es como una especie de pescado que está soltando humo por la nariz. ¡Oh, qué extraño eso! ¿Pero qué será? Por acá nos decíamos a Gregorio que los lentes que vimos antes son para monstruos con libertad de expresión. Puede ser, serían unos lentes muy interesantes, yo quiero unos. Y en la otra casa con techo lojo, ahí va a ir como un pelito, un gato, un animal extraño, no sé qué es, también soltando humo por la nariz. ¿Qué raro? ¿Será que hay mucho frío y sueltan vapor o será que están soltando burbujas de jabón? ¿Qué será eso que sueltan, Emma? O sea, como se llaman los dilefantes y es como un mundo muy loco, pues creo que ellos pueden estar sustituyendo una chimenea. Pues tienes razón, es una posibilidad. Andrea, ¿quería comentar algo? Sí, también pensé que era una chimenea. ¿Puedo decir otra cosa? Claro, Emma. ¿Qué otra cosa quieres decir? En la casa donde está la niña... Acá. Sí, no lo sé, pero de acá hasta acá ya no tiene, no sé, casi todo el espacio de la casa sin contar el techo. Y además no está adentro, o sea, ahí se ve la puerta, todo, las ventanas, pero afuera es como si hubiera sido que alguien pintó. Y otra cosa, la casa está encima de, no lo sé, unas patas de mesa. Pues eso parece, parece unas patas de mesa. ¿Será que esa casa puede caminar? Sí, puede ser. Puede ser. ¿Por qué será que estas flores huelen diferente? Porque hay un zorrillo. Hay un zorrillo. ¿Y será que ella cree que ese zorrillo también es una flor? Seguro. Puede ser. Puede ser. Es una flor un poco extraña y muy dolorosa, sin duda. Pero además se les pudo haber caído el polio, ¿no? O sea, si están así, pues están así. Y si como es un mundo, no sé, lalito, pues se les puede caer el polio si están así, ¿no? Ah, pues sí, porque están como, no están en un florero, están como acostadas. Y además creo que las flores son pegajosas. ¿Así por qué? Porque el solillo no está sostenido a nada y está ahí como volando, ¿no? Ay, se quedó pegado en una flor. Pobrecito. Vamos a ver acá. La niña dice que la gente no se da cuenta de todo lo raro que hay en la calle. ¿De qué estarán pendientes estas personas? ¿Qué estarán observando? ¿Qué estarán pensando? Pero lalitos sí están, o sea. Seguro que sí, Emma. Un niño con peces en agua dentro de un globo. Ajá, que está acá. Una cosa que sea parte del globo. Otra cosa que sea de verdad como el globo de ese niño. Y el pelito chihuahua encima de la bicicleta. ¿Sí? Y pues, otras. Ah, y hay un señor que lleva tres manos. Ah, sí. Ese, el de la esquina. ¿Este de acá? Sí. ¿Y qué hace un personaje con tres manos? ¿Cuántas cosas puede llevar? Eh, los tres vasos de la esquina. ¿Y será que puede manejar bicicleta y comerse un helado al mismo tiempo? Podría. ¿Un cono? Sí. Andrea, ¿qué opina? ¿Puede ir en bicicleta y comerte un cono al mismo tiempo si tienes tres brazos? Pues podría ser con dos manos manejar la bicicleta y comerse el cono. Que también hay gente que lo hace. Sí. Ah, sí. Pero entonces, manejará con una mano y con la otra toma el cono, ¿no? Sí. Pero si tienes tres manos. No hay problema. No hay problema, no te caes. Sí, exactamente. Y aquí, ¿qué le está pasando a este señor? Ah. Que tiene como una nube para el sol o que le llueve. Uy, pero qué pesado es. ¿Y por qué será? Seguro es un mundo de locos o un mundo de monstruos. Ah, puede ser un mundo de monstruos. Ah, puede ser una persona muy triste. Puede ser una persona muy triste. Tienes razón, Pilar. Porque, bueno, a veces la persona triste siente que siempre tiene una nubecita lluviosa encima. Y en muchos dibujos la expresión es las cosas más difíciles, ¿no? Porque si ya de por sí dibujaran una cara es difícil, imagínate darle expresión. Y a veces para que ayude le ponen como una nube y las laguitas como si estuvieran así tristes, ¿no? Muy bien, Enma, tienes toda la razón. Muchas veces en las ilustraciones, como no se puede representar con detalle lo que está sintiendo el personaje, se ponen elementos externos que están relacionados y que no sirven para pensar en eso. Por acá, Natalia Guzmán nos dice que tal vez le vendieron la lluvia con la sombrilla. Pues, es otra posibilidad en este mundo tan curioso. Puede ser. Sí, y José Gregorio dice, bueno, esto es un pack. Comprá la sombrilla y lleva tu nube de lluvia gratis. Para utilizar la sombrilla. Pues sí, porque si no, si no está lloviendo, no la puedes sacar. ¿Qué le vende particular a este personaje de acá? ¿Qué tiene de curioso? Ella está como embarazada, pero tiene un cuerpo como transparente. Ajá, entonces, esta es una señora que está embarazada, pero es transparente y el bebé se puede ver. Sí, señora. ¿Ustedes han podido ver a un bebé que esté dentro de la barrilla? No, señora. Yo no te he visto uno. No. No. Pero en este mundo sí podemos ver cómo está, se debe de ver tranquilo ahí. Sí, Emma. La sombrilla tampoco sirve de mucho a aclaración. ¿Por qué, Emma? Y tiene la sombrilla acá. Ajá. Entonces, acá le sale el palito, acá termina y nada más decubre la analicia el bigote. Ah, no lo protege de la lluvia, entonces. Nada más protege su bigote, su mano y poco más. Poco más, muy poco más. Sí, muy poco más. Tienes toda la razón, Emma. Vamos a ver ahora, en esta parada de autobús, ¿qué es lo que ve esta niña de extraño? El señor está como solo en la parte de la cabeza y no tiene el cuerpo, y la cabeza es súper grande. Ah, ¿y por qué será que no se le ve el cuerpo? No sé. Yo tengo, creo que tengo dos opciones. A ver, Emma, cuéntanos tu hipótesis. Si es un mundo loco, pues puede ser así, que le salgan los pies de donde a nosotros nos saldría el cuello. Y además, como es gigante, pues imagínate si trae, si con la cabeza nada más es así, imagínate con todo el cuerpo. O que acá, esto puede ser un bigote muy extraño, y que es como un señor que el cuerpo lo puede atravesar y puede decidir dónde, pues decir, hasta acá me atraviesa. Y él decía, pues bueno, más o menos hasta acá. Ah, otra cosa, no tiene boca, o sea, acá vemos el pelito, la cara, los ojos, la nariz que están muy abajo, prácticamente acá, y acá en la cumbamba, no viene voz, no tiene voz. ¿No? Y vamos a verle los ojos. Él como que se dio cuenta. ¿Sí? ¿Sí, Andrea? Yo tengo como una idea, él está como acostado. Está como acostado. Acostado. Ajá, esa es otra posibilidad. O sea, recostado hacia atrás, más o menos así. Ah, como recostado sobre las rodillas. Y el cuerpo hacia atrás. Sí, debe tener mucha flexibilidad, porque el cuello ha de estar. Pues sí, Emma. Esta prácticamente es la cabeza y este el cuello. Así es. Ahora, fíjense la mirada que tiene este personaje. ¿Será que se dio cuenta de que esa niña lo está mirando y piensa que es raro? Ah, pues sí. De pronto. Yo creo que o simplemente es alguien que mira por mirar, así dice, bueno, como el bus, acá, salga tres mil horas, pues voy a mirar a donde sea, pues para distraerme, no, para distraerme, no, sino para, pues, por lo menos, no sé, entretenerme. Así es, es una posibilidad, puede estar esperando el bus y busca cómo entretenerse, puede estar mirando a ver si ya viene el bus. Pero, ¿y si fuera que se dio cuenta de que esa niña lo ve como una cosa rara? Oh, también. ¿Cómo se sentirían ustedes, ya te doy la palabra, Emma, ¿qué sentirían ustedes si se dan cuenta de que alguien nos está mirando como si fueran raros? Yo prácticamente lo que haría sería más o menos esto. Lo que haría es para alguien que me está mirando. Estoy así abajo como... Ahí te alejas. ¿Y Andrea, qué haría? ¿O de pronto podría ser que el señor se dé cuenta de que la niña tiene una cola? ¡Ajá! Muy interesante tu observación, Andrea. Señora, ¿de pronto podría ser? ¿Puede ser? Mire. Sí, se le ve la cola y el señor está pensando que ella lo está viendo como un señor raro, pero ella no se da cuenta de que tiene una cola. Pues sí, tienes razón. Esto a veces pasa. Creo que uno no se da cuenta de que también puede ser visto como un poco raro. Y acá, estas personas que están tomando la brisa. ¿Cómo se están tomando la brisa? El señor, es como el globo que vuela, es un poquito más normal. O sea, puede pasar en la vida de ayer. No digo que así que tiene una brisa. No. No. Ese globo. A que puede haber un globo con una cara. ¿Sí? O sea, alguien coge un poco de tela, la infla, y hace así. Y pues le pinta acá y con unos globios le agrega eso. Y pues así existe en la vida real. No con vida, pero existe. Exactamente. También podría ser que fuera un mundo de monstruos. Y por eso el señor está formado así. También puede ser. Pero es interesante lo que acaba de decir, Emma, que puede ser un objeto que fue hecho y en ese sentido existe en el mundo real, pero no está vivo. Es un objeto. Aunque ahí parece que está vivo. ¿Por qué? A ver, Emma, ¿qué te hace pensar? Para el trabajo. Aquí está. Y además, no lo sé, pues creo que se está moviendo. Y además, creo que tiene como una expresión de, ay, voy a llegar tarde al trabajo. Ajá. ¿Y tú no sabes que se está moviendo, Emma? No lo sé. ¿Qué te hace pensar en la imagen? ¿Qué hay en la imagen que te hizo pensar que se estaba moviendo? ¿Qué le viste? Ah, que si ves en el viento, está yendo hacia allá como... Pero este globo está yendo como hacia allá al sentido contrario. Pero si fuera un objeto que no tiene vida, pues simplemente se le hace como... Como que el viento lo sopla. Sí. Está por acá, está por acá Tamara, que también puede sumarse a participar. Vamos a observar a este personaje que está aquí. ¿Qué es esto? Es como un pájaro. Ah, sí. ¿Y cómo está volando ese pájaro? Pues está volando un poquito raro porque parece que tuviera las manos como medias. Ah, sí. Sí. ¿Y qué más tiene de raro ese pajarito? Que tiene una unzanda. Y además, una cosa, Lala, es que... Es que no sé si soy yo que me estoy viendo o es así. Es que se me parece un pingüino. Y los pingüinos no vuelan. Y ahí está volando. Tienes toda la razón, Emma. Parece un pingüino y los pingüinos no vuelan. Pues este mundo sí que es raro. Tiene mucha razón, sí. Parece un pingüino. Así es. ¿Y qué hay de particular en esta imagen? ¿Qué ven acá que es como diferente? Ah, ¿los buzones? ¿Los buzones? ¿Qué tienen? Tienen las cosas, las puertas raras, la forma, o sea, la horma, se ve rara. A mí me parece que es como una casita de pájaros. Ajá. Parecen casitas de pájaros. A mí se me hace un poco extraño porque, no sé, si vemos a comparación a la niña que ha de medir un metro o algo, o un metro, creo. Sí. Y los buzones miden metro y medio, ¿no? Pues algunos, sí. El de atrás, el que tiene noventa, está muy grande. ¿Este? Y además, porque si está atrás, pues las cosas se van a ver más pequeñas, ¿no? Ajá, es verdad. Más grande que la niña. Y eso que está alejado. Claro, y eso que tú acabas de mencionar se llama perspectiva. Y es cierto, cuando las cosas están más lejos, se ven más pequeñas. Y en este personaje ven algo curioso. Ah. Yo veo. Porque está sentado en la bicicleta, o sea, no está como sentado. Está haciendo como piropos, o... Sí, hace piruetas en la bicicleta. ¿Pero qué será lo que lleva? ¿Será el repartidor de periódicos? Haciendo piruetas solo en la bicicleta. Podría ser el repartidor de periódicos o el que entrega los buzones, el que pone las cartas en los buzones. Ah, pero claro, Andrea, porque aquí están los buzones. Puede ser un cartero. Para traer una ventana. Porque ahí están como las divisiones del dibujito de una ventana. O sea, sí. Ah, estas cuatro. Podría ser una ventana. La ventana, sí. Y que tiene como, no sé, algo que la cubre así abajo, ¿no? Como un paquete de una ventana. Podría ser. Podría ser, como dice Andrea también, unos periódicos o el correo sujetado con unas cuerditas. Entonces, ¿qué opina Tamara? Parece que le gusta la astronomía al señor. Ah, sí. ¿Y eso por qué? Porque lo que está ahí, pues en una bicicleta normal de este mundo, pues podría ser una luz, pero que llegue mucho más pequeño, ¿no? Pero ahí, eso parece un mini telescopio. Así que, ah, ah, degustarle. Ah, eso acá. Sí. La bajando mientras mira las estrellas, ¿no? Ah, pues sí. Pero para eso sería útil que tuviera tres manos, ¿no les parece? Las tres manos del otro personaje, sí, porque así no se caen. Vamos a ver ahora esta imagen de la gente que sale del salón de belleza. Parece que hubieran salido de la brujería en vez del salón de belleza. Sí, parece, parece, parecen de Halloween. Sí, parece que hubieran salido, pero del salón de belleza después de que lo hubieran decorado para Halloween. Sí, y pues la señora que atendía ahí, si era una bruja o algo así, se me dejó con la señora que está al lado del pulpo y dijo, mira, voy a coger mi escoba y te la pongo en la cabeza. Ah, pues tiene una escoba en la cabeza. Tiene una escoba en la cabeza y esta tiene como un pulpo, ¿cierto? Para ellos la belleza será igual que para nosotros. No creo, porque para nosotros la belleza es tener el pelo endulado o liso, pero para ellos el pelo puede tener una nube, una pecera, una escoba en la cabeza, un pulpo y un florero en la cabeza. Entonces la moda es muy diferente para ellos que para nosotros. Es verdad, tienen una moda distinta. ¿Alguno de ustedes ha visto, los niños grandes también pueden responder. ¿Alguno de ustedes ha visto en una revista de moda o en un desfile esos trajes que a veces hacen los diseñadores que son como muy diferentes? Muy raro. Sí, a veces uno dice, esa ropa está un poquito extraña. Sí. Sí, pero ellos están un poquito más extraños porque pues con esos peinados ya lo dejan a uno como sin ganas de ir a esa peluquería. Por aquí nos dice Laura que esta es la moda del futuro, así que pues hay que considerarlo. A ver si se ponen esos atuendos que tú dijiste, las ideas de vistas, pues los atuendos quedarían más normales, como la camisa de todos los días que te pones. Ok, es decir, a ver si te entendí, Eima. Esa ropa de los diseñadores que son atuendos muy extraños serían, lo veríamos más normales si los ponemos al lado de estos peinados, ¿cierto? No, sí, ellos se ponen esa ropa, vea que la ropa queda como la ropa más normal del mundo. Ya, ok, si ellas se ponen esa ropa de los diseñadores, ok. O también podría ser que ellos están en Halloween y por eso, por eso están, por eso tienen esos atuendos. Es otra posibilidad. Esta señora está en una cafetería. ¿Estará cómodamente sentada ahí? ¿O le falta espacio? Sí, puede que sí. Y además coincide con que pues las cafeterías se venden donos y ella tiene como, está como, como si fuera una dona, ¿no? Sí, también puede ser. Y ahora está tomando su tecito. Ajá, y, pero estará, ¿será que esa cafetería es muy pequeña? ¿Será que la mesita es muy estrecha? ¿O será que esa señora es muy larga? Es muy larga, definitivamente muy larga. Ay, sé, y por eso está así como enrollada. Sí. ¿Y ese pitillo? Ajá, Andrea. O también podría ser que la, como es un mundo extraño, ella, ella es un gusano, o si empiezo, algo por el estilo. Ah, sí, pues, bueno, puede ser más bien un gusano porque tiene solo dos pies. Pero sí podría ser un gusano, o de repente es pariente de una serpiente. Este señor está, es de la gente que regresa a su casa. ¿Qué tiene en particular? Parece que fuera, parece que fuera una taza del baño. ¿De veras? Sí, parece que fuera, esa fuera la taza. Ah, y si uno quisiera le crear eso, pues, en la vida leal, lo que tendría que hacer es como una escultura, ¿no? Sí. Le pone agua en la boca, ¿no? Y luego, si no, si no, si no, si el agua la dejan limpia, pues los pájaros pueden ir a tomar agüita y le crearle ese seno, ¿no? Ah, claro. Sí, podría ser. Sí. O podría ser una fuente. Una fuente para los pájaros. Sí. Por aquí Natalia nos había dicho en la imagen anterior que la señora a lo mejor está estirando la espalda porque estaba muy cansada. Sí. Sí, bueno, cuando tienes una espalda tan larga pueden pasar esas cosas. Y este señor, ¿cómo está regresando a su casa? Por un auto, pero un auto un poquito extraño, un poquito extraño porque tiene tres llantas en cada lugar. Entonces, tendría por ahí, no sé, pues, como tiene tres llantas aquí, pero no se sabe cuántas tiene atrás, de pronto podría tener muchas. O sea, eso es un mundo de extraños porque las llantas son un poquito extrañas. Son como de bicicleta, ¿no? Sí. Si en cada lado, creo que tendría tres ruedas, tendría doce ruedas. Ah, y además, la puerta está muy mal ubicada porque uno abre la puerta, o es que las llantas se transportan y desaparecen, o simplemente las rompe. Ya, claro. Entonces, esas llantas están como atravesadas, ¿no? ¿Cómo puede abrir esa puerta? Ay, cómo no sé. Ay, sí, ¿cómo va a poder abrir la puerta? O sea, tendría que pasar por encima de la puerta porque la llanta está atravesada a la puerta. Así es, miren. ¿Y qué pasaría si empieza a llover? Fíjense cómo es este carro. ¿Qué pasaría si de pronto empieza a llover? El señor se mojaría porque el carro es un poco raro y el señor, como es tan alto, por eso no tiene un carro, el carro no tiene esa cosita que tienen los demás carros. No tiene asientos, por ejemplo. Va como sobre una plancha, ¿no? Sí. No tiene asientos. Y vamos a ver, ¿qué ven de curioso en esta imagen? Que el señor está actuando como el perro y el perro está actuando como el señor. Ah, y el señor está, no sé, haciendo chichí como el pelito, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y el perrito qué cara tiene? Está en el perrito. Es como un monstruo, porque tiene como colmillos, así como qué. ¿Ustedes? Sí. Me voy a hablar con un monstruo. Tiene colmillos. Sí, colmillos. Podría ser un monstruo, pero se les parece a algún otro animal. Sí, parece un lobo. Ajá, parece un lobo. ¿Será que es un perro lobo? De pronto, de esos perritos que parecen lobos. Puede ser. Puede ser, quizás, tal vez. ¿Y qué otra cosa ven ustedes de particular aquí en esta imagen? Los asientos tienen patas como de humanos y brazos. Ah, ¿y será que ellos también pueden salir a pasear? De pronto, porque tienen patas, pies, digo. ¿Y a dónde irá un banco a pasear? Es que van a la feria de comida. Ah, sí. ¿Y qué irán a hacer allí? Pues las bancas, sí. Hay personas, pues las personas no van a andar todo el tiempo así, paladas, porque se descansarían las piernas. Ajá. O, como es un montón loco, no se descansarían. O, entonces, si se descansan, pues la banca va a ir caminando, hace su trabajo, llega el humano y se sienten. Ah, entonces ellas puede ser que vayan a la feria de comida a trabajar, trabajan de tarde en el parque y en el día trabajan en la feria de comida, puede ser. O podría ser que si uno está cansado y quiere llegar a un lugar, solo se siente y la silla lo transporta. Ah, eso sería muy bueno, ¿no? También puede ser. Sí, porque tiene pies, o sea, podría ser. Y también lo raro es que la caneca de la basura tiene también pies, entonces, como una... Sí, pues, pero muy rápidas las sillas, si acá en este mundo tuvieran patas, irían a tres, cuatro o cinco kilómetros por hora. Y aquí hay gente haciendo fila para ser atendido. Pero atendidos parece que atendidos por, quién sabe qué, porque está un poquito raro, porque el segundo señor tiene mucha melena. Ajá. Tiene mucha, mucha melena, o sea, parece que fuera un duete o algo por el estilo en vez de un señor o una señora. Pero el resto de personas están un poco más normales que las otras que hemos visto y así, ¿no? O sea, el eluje está un poco grande, la marita un poco pequeña y, pues, nada demasiado por largo, ¿no? A ver, Andrea. Ya está el mundo como más de nosotros, no más como ellos, sino más de nosotros, porque ya está un poquito más normal. Ya, y a la gente le parece raro que esté esa persona así tan peluda ahí haciendo la fila. No, la gente parece no importarle. El señor está en plan, ah, qué importa. Eso lo ve uno todos los días, en el banco, en el metro, en la librería, en la cafetería, en, en, de hecho, tu vecino es tal cual así, así que no me voy a preocupar. Sí. Sí. Ajá, muy bien. Y está todo el rato mirando su reloj porque está apurada por salir. Esta dice que después de que la gente estaba en todos lados, se va. ¿A dónde irán estos? Se van, pero para sus casas o para un circo. ¿Por qué para un circo, Andrea? Porque tienen unos, o sea, unos aspectos un poquito raros y están notando también un poquito raro. Esto. Ah, ¿qué le ves de raro? Esto ya es un poco más de nuestro mundo, ¿no? Ah, ¿cómo así, Emma? Ah, la señora ahí está caminando en las manos, o sea, pues, creo que, pues, si tú sabes caminar en las manos, tienes precaución y eres un experto, pues, puedes hacer lo que ella hace. Entonces, el señor, pues, lleva como una flauta en la nariz, ¿no? Pues, te puedes poner unos botoncitos y, con cuidado, ahí, intentar que no se te caigan. Y su bigote, que lleva como muchos así, pues, simplemente te haces como trencitas y te queda así. Y la bufanda de gato, pues, simplemente tejes y tejes y tejes y cuando llegas al final, te la ideas o coges un peluche de un gato, lo coces o lo pegas y ya tienes esa bufanda. O sea, acá ya está más normalón, ¿no? Ah, bueno. Vamos a ver qué opina, Andrea. ¿Tú crees que aquí está más normal? No, porque parece que el gato, el gato si fuera real, porque el gato, pero lo malo es que el gato está muy estirado. Y, fíjense que el señor tiene unos botones en la nariz, como de un instrumento musical, y está. La flauta, está tocando como la flauta. Ajá, pero él, esa flauta es parte de su cuerpo. Lo, no, y también lo raro es que en vez de tener la flauta, eres, acá la tienes, pero por acá. Como, parece que me da la parte de su ojo. Parece porque está... Ah, parece que lo tuviera, que estuviera saliendo de uno de sus ojos. Sí. Vaya, qué curioso. Puede ser su nariz, que está así, y no va como, la de un humano que va en plan así, ¿no? Hacia abajo. Ah, también puede ser la nariz. No, que simplemente, como, el estilo de dibujo o así, es como que las narices son de agudas, como de Pinocho, ¿no? Ah, se parece a Pinocho, es verdad. Sí, pero lo raro es que, no, Pinocho no tiene esos botones ahí en la nariz. Pinocho está normal, como una zanahoria. Es verdad, pero también tiene una nariz larga, como este personaje. Sí. ¿Y cómo sonará, cómo sonará cuando él está tocando esa flauta? Como, más o menos así, pero lo malo es que, como te digo, no lo tiene en el pico, entonces no podría sonar. Pues, ¿quién sabe? Porque la nariz puede sonar. Pues, sí, la nariz... O sea, él respila por la nariz y exhala, o sea... Y eso hace que, pues, cada vez que él respila, o sea, así, normal, que, pues, se nota más, menos fácil, puede hacer que la flauta esté así. Y parece que a él va a tocar una selenata, porque está así como... La flauta suene. Por aquí nos dice Laura que estos tres personajes van al teatro a presentar una gran obra. Ajá, también puede ser. Sí, también puede ser. El gato puede ser, no sé, un animatrónico que no sea tan pesado, ¿no? También, ¿verdad? Tienes toda la razón, puede ser un animatrónico. Esta niña pareciera estar preocupada. ¿Ustedes qué creen? Sí, la niña está preocupada porque vio muchos personajes raros en la... ¿en la qué? En la calle. Ajá. Pero... Pues, sí. Y la mamá le dice que ellos no son raros. ¿Ustedes qué creen? Lo raro es que el papá de la niña está flotando, o sea, y nadie puede flotar. Sí, nadie puede flotar. Pero si tienes los ojos entreselados, parece que está casi en el final, como de la alfombra, y pues que alguien, el gato vomitó, hay una camisa tilada, o es así la alfombra, ¿no? Sí tienes los ojos entreselados. Pero luego lo pones y dices, ¡ah! Es que está levitando. Exacto, está levitando. No es una mancha, no fue el gato que vomitó, no es una camisa, es la sombra del papá que está levitando mientras lee el periódico. Sí, también podría ser. Porque dicen que la gente sin medita se puede elevar, entonces podría ser. Exactamente. Vamos a observar acá ahora esta imagen. Cuando ella finalmente llega a la conclusión de que ellos no son raros, ellos son normales. ¿Ven algo curioso en esta habitación? Yo veo unas cuantas cosas curiosas, ¿no? A ver. Uno, es que ahí como hay un latoncito que tiene sombra y pues, no sé, puede ser que esté ahí descansando encima de una especie de gato o así, ¿no? Y según yo, los latones no se llevan bien con los gatos. Sí, o sea, ¿por qué el ratón está ahí si los gatos no se llevan bien con los ratones? Y entonces, pues, en vez del ratón estar ahí, ya el gato tuviera que haberse lo comido. Ajá. Esa es una primera pista de que en esa casa no todo es tan normal, como dice la mamá. ¿Qué más ven ustedes acá? El juguete. El juguete. El juguete que está como colgado en el espejo. Ajá. ¿Qué tiene ese juguete? Ese juguete parece más un acordeón que un juguete. Ajá. Bueno, el juguete de forma de acordeón. Ajá, venga, ¿qué ves de curioso? Ajá. El gato que está hacia allá, o sea, donde está arriba el gatón, además de que tiene, pues, la nariz así, tiene rayitas como, no sé, de cebla. Ajá, sí, de cebra. Pues, sí, tiene unas rayitas extrañas y el gato también tiene unas rayitas, ¿no? Sí, el gato. Parecen que ellos en vez de ser esto, en vez de ser un gato y un ratón, parece que fueran más unos juguetes. Ajá. Sí, están como a mitad del camino entre un animalito y un juguete. Sí. Y entonces, aquí al final la niña dice, parece que nosotros no somos diferentes. ¿Ustedes qué creen? Sí, ella es diferente, ella es diferente. ¿Por qué? Porque tiene como la cola de un dragón, un dinosaurio, saliendo detrás de ella. Entonces, ningún humano en la vida real tiene eso. Depende porque, porque también podría ser que ella se lo pegó al atuendo, porque hoy en día hay unos atuendos que no combinan casi. Bueno, pero aquí parece... Para Halloween, ¿no? Sí. Ajá. Pero si vemos esta imagen del comienzo... La niña también tiene la cola. Sí, entonces podría ser que realmente es parte de ella. Sí. Esa cola tan larga. Sí. Puede ser parte de ella, sí. Parece que es como de metal, de piedra. Ajá, muy bien. Porque se ve un poco pesada y tiene como un brillo como de metal muy, 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 muy trabajado o así, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y qué color tiene? ¿Qué te hizo pensar en el metal? Un color gris, blanco y esa gama, ¿no? Exactamente. Ella parecía muy preocupada aquí. Sí, sí. Ahí parece como asustada, preocupada. Ajá. Y después de haber visto a toda la gente y de haber hablado con tu mamá, ¿cómo se ve ahora? Ya se ve un poquito más tranquila, como quien dice, ya no pasa nada aquí. Pero algo que me parece muy extraño es que ve a gente muy extraña, llega, se mide en el espejo, se da vuelta y simplemente se movía así y se daba cuenta que tenía una cola gigante. O en la portada, que simplemente la cola estaba hacia allá, en el piso, y ella estaba mirando como hacia la misma dirección, ¿no? Y como que dijo, ah, eso es un juguete de un niño que se le perdió. O es la cola de un niño. Y después de haber visto todos estos personajes curiosos, ¿qué significa para ustedes ser diferente? Y esta pregunta es para todos, no solamente para Emma y para Andrea. Yo creo que lo que significa ser diferente es que, digamos, todas las personas no somos iguales. Por ejemplo, tú y yo no somos iguales porque yo no utilizo gafas y tú sí. O sea, todos no somos iguales porque si todos fuéramos idénticos nos confundiríamos. Por acá nos dice Sandra que cada una de las imágenes de este libro nos dan la posibilidad de recrear y ver las grandes diferencias que nos separan y nos unen a la vez. Somos diferentes porque tenemos cualidades diferentes, pero justamente el hecho de ser diferentes nos hace iguales. ¿Qué le gustaría a ustedes preguntarle a la autora de este libro sobre el texto, sobre los personajes, sobre las imágenes? Ella va a estar hablando con nosotros el sábado. Por ejemplo, ¿de dónde sacó tantas ideas? ¿De dónde sacó tantas ideas diferentes? Yo te doy la palabra, Emma. Ajá. ¿De dónde sacó ella tantas ideas para hacer tantos personajes diferentes y tan peculiares? Emma, ¿qué querías preguntar tú a la autora? Dos cosas que, pues, la primera es que, o sea, se inspiró en algo en general para crear los personajes o simplemente dijo esto por aquí, por acá y así. Hizo varios bocetos, los dibujó, les dio color y llegó al resultado de, pues, el libro, ¿no? O también, ¿cómo dice, ella se pudo haber inspirado en algo que ella vio o algo por el estilo? También podríamos preguntarle si fue algo que ella pensó. Y algo que me doy cuenta es que al principio cuando tú, pues, lo dijiste y, pues, no voy a mostrar las imágenes, no las vamos a mostrar, pues, vamos a contar el libro sin mostrar las imágenes, ¿no? Además de que fue más rápido, ¿sí? Porque, sí, además, es que tú lo escuchas sin imágenes y es como una historia normal de una niña que sale al plan milenio, al bus, encuentra gente extraña por aquí, por allá, todo. O sea, llega a casa y pregunta, ¿por qué la gente es tan extraña y, o sea, todo parece normal, ¿no? Pero luego cuando ves las imágenes es algo total, 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 totalmente distinto. A mi pregunta sobre eso es si ella quería ver hacer eso o simplemente salió. Me lo estoy imaginando otra cosa, ¿no? Porque, sí, Emma tiene razón, porque cuando tú nos dijiste que no, o sea, no hubiera, cerraríamos los ojos, uno se imaginaba como la vida de uno. Pero ya viendo las imágenes, uno decía, la vida no es así, porque uno debe encontrar a una persona con una cola. Con una bufonda de gato, serpiente, cebla. Exacto, sí, esa combinación era bastante complicada. Pues me parece una buena pregunta, Emma, preguntarle a esta autora si ella quería producir ese efecto con la imagen, ¿no? Que pudiéramos tener una lectura diferente con esas imágenes. ¿Quién más quisiera hacerle una pregunta a esta autora? Natalia, ¿tú qué le preguntarías a Paula Bossio? Si de pronto este libro nació porque ella se sintió diferente o porque sí le ocurrió esta idea de sentirse extraño en un lugar. ¿Janet? Sí, yo le preguntaría por qué uno puede ver en el otro la diferencia y no verlo al uno. O sea, ¿por qué es tan fácil como de alguna manera juzgar al otro? Sí, decir, ay, tan raro, tan diferente, pero no se voltea a mirar a uno mismo, a darse cuenta que también es igualmente humano y particular y tiene sus temas raros o, bueno, o diferentes o particulares. Sí, y que de pronto esas diferencias de uno son tan grandes como esta cola de dragón que tiene la niña, pero como es... Todo el mundo las ve menos uno. Exactamente. Es que es lo que hace que uno como que se ponga esa venda en los ojos y ahí sí, es fácil ver las cosas en los demás, ¿cierto? Ok, gracias, Janet. Pilar, ¿qué le preguntarías tú a Paula Bossio? ¿O qué le comentarías? Bueno, primero le comentaría que es un cuento excelente. Para trabajar con niños, yo creo que hasta octavo básico me entretendría y uno podría sacar mucho material con los niños. O sea, se podría sacarle el jugo a ese cuento. Y qué le preguntarías sería que, ¿cómo nació esta idea de hacer este cuento? Bueno, ella como profesora se imagina si ha pasado algo que hizo que ella quisiera escribir este cuento. Sí. ¿Cómo nace la idea del cuento? Exacto, le podríamos preguntar que, ¿cuáles elementos de su experiencia, de la realidad, de la gente que conoce, tomó para hacer este relato? Tamara, ¿te gustaría preguntarle algo a Paula Bossio? ¿Cómo se le ocurrió el cuento de, o sea, ese cuento? ¿Cómo sacó la inspiración de hacer ese cuento? Y te gustaría preguntarle otra cosa sobre los personajes o sobre los objetos extraños que hay en ese cuento. Así que los personajes a mí me gustaron mucho. Me encantaron. No sé cómo describirlos de otra manera. Creo que ella se va a estar muy contenta de saber que te encantaron sus personajes. Muchas gracias, Tamara. Andrea, ¿quiere decir algo? Yo también le preguntaría que si ella alguna vez se sintió diferente. Sí, yo también se lo preguntaría. A ver, ¿qué nos cuenta? Yo quiero preguntar algo. Sí. Hola. Hola, Titi. ¿Cómo estás? ¿Cuál fue como el mayor reto que ella tuvo haciendo este libro? Muy bien. Como el mayor reto, la mayor dificultad. Sí, como el mayor reto que tuvo. Ok. ¿Alguien más quisiera proponerle una pregunta a Paula sobre el proceso? Sí, Emma, cuéntanos. Yo me quiero una última pregunta, ¿sí? Sí. Que esto tiene que ver un poco con la pregunta que acaban de hacer. Es que si hizo muchos, 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 muchos bocetos o nada más. Practicó los personajes tres, cuatro veces en una hoja. Ok. Entonces le vamos a preguntar si ella tuvo que hacer muchos bocetos o si hizo poquitos bocetos. Ok, bueno. Yo creo que ya tenemos bastantes ideas interesantes para comentar con esta autora el próximo sábado. Si alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta. Bueno, no. Yo creo que tenemos un buen material para nuestra conversación del sábado. Sí, yo quisiera preguntarle también sobre un poco lo que estaba diciendo Emma al final. Sobre si hizo muchos bocetos y qué técnica utilizó, si lo hizo por computador o si lo hizo en papel. Como qué materiales usó para las ilustraciones. Y también que habláramos con ella sobre los libros álbum, ¿no? Como es, contarle. Quiero que le contemos el experimento que hicimos al principio de leer el libro sin ver las imágenes. Como todos nos fuimos con nuestra cabeza a nuestra propia realidad y de repente el libro nos abrió como esta puerta y nos mostró otras cosas. Pero creo que va a ser una conversación bien divertida con Paula Bocio. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, un gusto estar con todos ustedes hoy aquí en la tarde compartiendo estas ideas y estas apreciaciones sobre el libro y sobre todas las imágenes que nos despiertan y los vínculos que nos ofrece con la imaginación, pero también con la realidad. Los esperamos entonces el sábado a las 10 de la mañana para que puedan hacerle sus preguntas a Paula y escuchar cómo fue el proceso que vivió ella para darle forma a este libro. Gracias. 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 Gracias.